No, 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 no salió el aire, ayuda, ayuda Marco, ¿vos hacés una torta? Si papi, yo soy una torta Yo no me gusta una torta, tiene altas tetas, hijo de puta, bro Marco, ¿vos hacés una torta, bro? Yo me como todas las tortas, papi, los que vengas No, no tenés con nada, ¿que no? Nada, mientras no sean esas que bailan en el baile Y hay tanta otra esperada como a la axila de Fausto Vale, saca eso Claro, una mina, mina once, una mina capa once Puta, me trago ¿Y quién te preguntó las conchas tomadas del alien planta? ¡Pobre de mierda, diamante! ¿¡Diamante? ¡Waaaah! ¡Biche de mierda, amorite! Gracias.